Lagarto, llegué hasta la Plaza de los Burros, así se la conoce tradicionalmente aquí en Barrio Müller. Es el mismo nombre que la Plaza de San Martín. Pero es una plaza en la que están ocurriendo cosas extrañas en el último tiempo. ¿Qué pasó? Tal como sucedió en otra plaza, la Plaza Urquiza, en esta zona muy cercana. En este lugar denuncian que hay ritos de algún tipo y que ocurren a menudo. Antenoche, en la madrugada del jueves, a la luz de la luna, porque aquí prácticamente no hay iluminación, porque nos comentaban que se roban algunas luminarias y algunos cables. Bajo la luz de la luna habría ocurrido un rito a cargo de una persona que dicen sería un brujo, es lo que señalan los vecinos de la zona. Pero nadie se atreve a acusarlo de manera oficial. Y es por eso que el presidente del CPC, Santiago Gómez, está tratando de recabar información y además solicitando a los vecinos que se involucren con esto. ¿Qué es lo que pasa aquí, Santiago? Buen día. Muy buenos días. Bueno, tal cual comentaba, recién el año pasó en agosto en Plaza Urquiza, una plaza importante de San Vicente, plaza que se está haciendo nueva ahora, nos había aparecido una ofrenda, que se llama una ofrenda bombanda, donde en ese momento habían tirado una gallina de gollada. En ese momento nos había dado mucho la atención porque esa gallina en ese momento estaba acompañada con pururú, con carámeros de miel, había piedras, debajo de una de las piedras había el nombre de un chico y de una chica, había papas y había una papa podrida y debajo de la papa podrida había el nombre de otra chica. En ese momento nosotros empezamos a investigar, a consultar con los vecinos, y hay un vecino que más o menos conoce todos estos temas y nos decía que ese era un rito satánico, ¿por qué satánico? Porque incluía el sacrificio de un animal, en este caso la gallina de gollada, y que tenía por objetivo unir una pareja y desunir otra. Por eso entra una piedra con un caramelo de miel debajo, el nombre de dos personas, y la papa podrida, la mujer, que como que querían sacar de ese triángulo amoroso. Eso fue el año pasado. En ese momento nos dijeron que se trataba de un brujo que era de la zona de Plaza Urquiza. Ayer vinimos a la plaza, nosotros en esta plaza estamos trabajando desde hace bastante tiempo, en el marco de lo que se da en el presupuesto participativo a la realidad, hemos puesto juegos nuevos, algo que se hace en todos los EPC, por eso venimos siempre, y encontramos esto, que en este caso, no sé si nos podemos acercarnos, por favor, en este caso, al igual que en Plaza Urquiza, la ofrenda estaba ahí donde se ve de color rosa, rosa, medio rojo, ahí hay un papel crepe, como se le dice, y arriba ese papel crepe había también pururu, que ustedes pueden ver antes. Mirá el lagarto aquí al pururu. Sí, sí, estoy viendo. Lo había quedado en vestigio. Claro, si no es que estaba viendo una película, sino que el pururu significa o representa lo que es el maíz. El maíz, de acuerdo a lo que nos explicaban, nosotros estamos muy consultando, no es que tenemos un brujo de cabecera, sino que hay un vecino que conoce estos temas y nos va explicando. El pururu significa la abundancia. En las antiguas culturas, como en algunas era el arroz o la sal, en otras era el maíz, el bien de cambio, el dinero. Entonces, el pururu significa abundancia. También había en un costado dos botellas, una de vodka y una de vino tinto. Preguntamos qué significaba eso y nos daban el ejemplo de la película Coco. Que la película Coco, ese dibujito, cuando cuentan el día de los muertos, en México le llevan a los muertos y a los espíritus le llevan comida, bebida. Entonces la bebida es como para compartir con el espíritu. Y había dos monedas que recién notamos. Sí, sí, acá hay una moneda, lagarto. Yo no me atrevo a tocarla. No, no. No toquen, no toquen. No, hasta aquí no se atreven a tocar para no romper con ritos y este tipo de cuestiones. Claro, de hecho, aquí hay una moneda y ¿qué nos explican? Había dos monedas, una de un peso y una de cincuenta centavos. Qué barro. Nos explican que las monedas, junto con el maíz, significan el rito de abrir los caminos de abundancia. O sea, es un rito para conseguir plata. Sí, sí. Pero también las monedas significan el pago al diablo para el paso del espíritu de un mundo al otro. Es como en la antigua cultura de los romanos, los vikingos, que le ponían moneda en los ojos a los muertos para pagarle al tipo que está en el medio del paso de un mundo al otro. En este caso es lo mismo. O sea, sale un peso con cincuenta, pasar de un mundo al otro. O sea, más barato que un peaje en Córdoba. Qué barro. Pero lo que nos llamó la atención también... Mirá esto, lagarto, porque es... A ver. Es espeluznante. A ver. Sí. Como recién contamos que en el otro, en el de la gallina de Goya, había nombres en papelitos. En este caso, en escrito acá, con tiza. Acá parece que dice Nadina, pero explícame. Claro. Nosotros también en un principio leímos Nadina, pero después nos explicaron que hay, no sé si se puede ver bien. Ahí tiene, no quiero tocar mucho, pero bueno. No, no, no toquen. Una entrada, la D. Por lo cual, esa D no sería una D, sino sería una B. Y la N, al estar borrada, nos decían que quizás sea una L. Entonces, ¿qué pasa? Nabila es el nombre de una princesa africana, de acuerdo a lo que nos dijeron. Entonces, quizás todo este rito tiene que ver con convocar el espíritu de esta princesa para abrir camino a la muda. O sea, como digo, todo esto no es que soy experto en macumba, sino que es la información que nos da un vecino que conoce estos temas. Para aparte, cuento que hay un grupo de pastores que nos han ofrecido hacer una limpieza de la plaza. Si ustedes ven... ¿Una limpieza en qué sentido? ¿Una batalla de espíritus? Claro. Claro. Técnicamente se llama batalla espiritual. Que es que vienen un grupo de pastores a orar, porque para bien o para mal, el espíritu, si fuera en este caso esta princesa africana, o si fuera nadina, o si fuera algo para una tal Nadia, uno no lo sabe, son todas especulaciones, el espíritu ha sido convocado. Y estaría acá para todos aquellos que creen. Y si ustedes ven en un sector de la plaza, en el otro ángulo, tenemos ahí detrás de donde están los policías, tenemos una garita de una virgen. Entonces también hay una cuestión acá espiritual y religiosa. Por lo cual, nosotros ahora en época de pandemia no vamos a convocar a los pastores para que vengan a luchar con la supuesta de espíritu. Pero sí, quizás cuando pase y se alivien un poco las restricciones, sí lo que vamos a hacer es que vamos a pedir a estos pastores que vengan y den esa batalla espiritual. Porque digo, uno puede creer o no, pero hay que respetar las creencias de todos. Igualmente también nos han sugerido tirar agua bendita. También lo haremos, convocaremos al cura, para que todo este lugar quede limpio y aquellos que creen estén tranquilos. Bueno, sí, sí. A ver, Lagarto, yo le voy a trasladar la pregunta a Santiago Gómez para que pueda también explicárselo. No, no, simplemente que estoy recibiendo mensajes de personas que son católicas que se niegan a que les permitan que vayan ahí creyentes de otras religiones o sectas o lo que sea, que ellos se quieren encargar de lavar la plaza con agua bendita. Es decir, hay como una especie de puja entre distintos sectores por esto. Choque de creencias. Claro, nosotros, por lo pronto, cuando se liberen las restricciones, tanto para los creyentes del catolicismo como para las otras iglesias, obviamente les vamos a permitir la plaza de todos. Justamente por eso, nosotros hemos, no es que estamos en una cacería de brujos, digamos, pero sí estamos pidiendo a la gente que nos marque dónde es este brujo. Nos han dicho un dato, dice, vive en Plaza Urquiza, es en la calle de Aperu, pero tengo 10 cuadros en la calle de Aperu. Y nadie se anima a marcarme dónde es la cacería de brujos para llevarle una intimación para que no... Pero no se animan por temor a que hagan algunas partidas contra estas personas que lo acusen. Exactamente, mira, nosotros a Adel, cuando quisimos, cuando le dijimos a los chicos, nosotros estamos con guardias mínimas en los CPC. En todos los CPC se estáis sopando hasta las 8 de la noche, se ha hecho todo el hincapié en lo que es tema salud. Pero trabajamos con guardias mínimas también para mantener la limpieza. Un trabajo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo. A Adel, cuando le dijimos a los chicos, che, hay que ir a limpiar la plaza de los burros, pero cuando les comenté de qué se trata, muchos no querían venir. Porque dicen que para levantar este tipo de brujería hay que hacer primero una oración, después hay que quemarla. De igual modo, yo también me pregunto cuántos se animarían a venir a levantar la brujería. Vos no quisiste tocar la moneda recién. Precisamente, Andy... Uno puede creer o no, pero bueno, hay que respetar a todos. Así que si el día de mañana están dadas las condiciones para hacer la batalla espiritual o para convocar a los curas para que traigan agua bendita, lo haremos. Si no, que precisamente acá me llama, Luis me dice, yo practico esta religión, me dice, pero le pido a los muchachos que no toquen nada de lo que está allí porque se cargarán de energías negativas. Eso me dice Luis que se ve que es un... Bueno, no sé, bueno, la cuestión es que tenemos ahí un problema en la plaza. ¡Oh, qué drama! Bueno, hay gente que cree en esto, hay gente que se asusta. Claro. Claro, el problema es que te vuelva aquello que plantea. Nadie lo quiere tocar porque el miedo es que te vuelven contra. Claro. De todos modos, si esto es un rito para conseguir más dinero, bueno, que se te vuelven contra, te den menos plata, digamos, todos estamos medio para atrás, así que no sería tan grave. Sí, no sería tan grave. Pero de todos modos, digamos, estamos dispuestos a, cuando se alivian las restricciones, a dar esta batalla espiritual. Bueno. Alberto, aquí está planteada la situación. Bueno. Escuchaba a Evelyn con risas. Yo no me lo tomaría de esa manera. No. La invito a que ella venga aquí. Me causó gracia lo de batalla o la de la guerra. Me causó gracia lo de batalla o la de la guerra. La de la situación. No, no, yo creo, yo creo. No, yo ni loco pasa por ahí. No, yo creo, yo creo. No me quiero enojar tampoco porque cada uno cree en lo que quiere. No, yo creo, yo creo, Andy. Hay personas que en estas circunstancias, por la duda yo no me quiero meter y por eso también... No, que ni toques, Andy. Aparte tiene mucha azúcar. Tiene mucha azúcar, la preocupación es que... Bueno, Andy, muchas gracias. La verdad que es una cosa curiosa porque está todo el barrio revolucionado. Acá estamos llenos de mensajes que la gente, bueno, dice una cosa, la gente dice otra. Después dicen que lo han visto al brujo, pero que nadie se anima a ir a señalarlo porque le tiene miedo. Yo creo y respeto, Lagi, pero hay gente que no cree. Yo por las dudas no paso ni a dos cuadras. Saben dónde viven, pero nadie quiere decir el lugar. Nadie quiere decirle. Esta es la casa. Claro, nadie quiere decir nada. Bueno, gracias, Andy, muy amable. Gracias, Santiago. Hay una curiosidad. Pasa y pasa. Todo contado, todo mostrado. La plaza de los burros sería la plaza de los brujos. Bueno, le vamos a contar, vamos a meternos en una de las historias más comentadas en los últimos meses.